Se nos acabó el tiempo, nos quedamos en lo que vienen siendo las redes PERT y las redes PERT les decía yo que son programas o son técnicas en donde obviamente aquí que tenemos que hacer, tenemos que identificar el tiempo en lo que vamos a desarrollar o llevar a cabo lo que viene siendo el proyecto. Aquí más que nada nos determina cómo nosotros vamos a marcar tiempos, pero va a depender obviamente del tipo de actividad que se vaya a desarrollar dentro de lo que vendría siendo la empresa. La otra actividad o la otra función nos dice que puede existir lo que viene siendo la parte operativa de lo que viene siendo la técnica de planeación, que es la que nosotros le podemos conocer como la técnica económica de cómo se deben utilizar los recursos dentro de lo que vendría siendo una empresa. Aquí nos dice que esta se refiere a todos los recursos en donde obviamente intervienen diferentes tipos de actividades. Aquí más que nada, esta etapa identifica cuáles son todas las actividades que se necesitan para poder llegar a lograr lo que vendría siendo el objetivo, que es lo que yo en realidad necesito parte económica para poder, para que se pueda cumplir lo que sería el objetivo en sí. Y ya después tenemos lo que es la parte técnica. Si nosotros no tenemos una parte operativa, entonces cómo vamos a realizar lo que vendría siendo una parte técnica. Y ya la parte técnica se refiere prácticamente a todo lo que vienen siendo los recursos. Son recursos que se van a necesitar para desarrollar lo que vendrían siendo diferentes tipos de funciones y para eso necesitamos nosotros diferentes tipos de herramientas. Pero no nos referimos a herramientas de un martillo o eso, no, nos referimos a las herramientas que debemos de tener nosotros como humanos en cuanto a ese tipo de herramientas que nosotros debemos de reunir como trabajadores de esa empresa, perdón, es que deben de tener obviamente conocimientos en la parte técnica, que es la persona que va a trabajar con el desarrollo del producto o desarrollo de la empresa en sí, debe de tener habilidades, así como también debe de tener experiencia. Obviamente todos estos son procesos que se van requiriendo dentro de lo que viene siendo el desarrollo en sí, lo que sería el proyecto. Dice aquí que generalmente nosotros nos referimos a lo que viene siendo la parte, le podríamos llamar tangible, la parte que nosotros podemos medir para poder realizar lo que vendría siendo el recurso técnico de lo que sería la empresa. Aquí dice que es importante que se complementen todas y cada una de estas herramientas para que se pueda realizar lo que vendría siendo prácticamente la función de desarrollo de recurso dentro de lo que es una empresa en sí. Y después tenemos lo que viene siendo la parte económica y si se dan cuenta desde que empezaron a exponer sus compañeros veíamos mucho lo que era la parte económica de lo que viene siendo la empresa y aquí más que nada en la parte económica son los recursos económicos y financieros con los que cuenta una empresa. Aquí prácticamente nosotros debemos de ver qué es lo que se necesita para poder el capital que se necesita para poder desarrollar o llevar a cabo las actividades, qué procesos son los que vamos a utilizar, pero en sí aquí más que nada hay que considerar el tiempo, también hay que tomarlo en cuenta el costo de cuánto nos va a salir el poder realizar nosotros lo que vendría siendo esa actividad y la otra es el adquirir nuevos recursos. Obviamente el ejemplo que ponía su compañera de comprar equipo, de comprar material para lo que vendría siendo la empresa era adquirir nuevos recursos y para adquirir esos nuevos recursos, pues obviamente que yo tenía que tener un capital ya sea económico financiero en donde yo pueda adquirir lo que es necesario para la empresa en sí. Aquí tenemos también lo que viene siendo parte del concepto de lo que es un método o una técnica heurística. ¿Para qué nos sirve este método? ¿Para qué nos sirve esta técnica heurística? Más que nada nos dice que nos sirve para tratar de resolver diferentes tipos de problemas. Obviamente que todos estos problemas pues van teniendo una forma intuitiva, es decir, si se cumplió este, bueno, podemos seguir con el posterior, etc. Aquí la idea es que la estructura del problema se maneje de una forma inteligente. ¿Para qué? Para que se pueda obtener una solución en sí. Aquí tenemos lo que viene siendo la parte heurística y la parte heurística dice que qué es lo que hace o qué procedimientos utiliza. Pues propone, visualiza, descubre, trasciende, innova, inventa, aporta y beneficia. En todos estos obviamente hay un concepto diferente. Ahora sí, van a participar las personas que no participaron en esta exposición que terminamos. ¿Quién quiere explicar el primero que es proponer? Están dándome sus nombres. ¿Perdón que le interrumpa? Dime. ¿Perdón que le interrumpa? ¿Podría darle entrada a Karina Ruiz? Dice que no puede entrar. Karina. Pues no tengo a nadie aquí que me esté... Ok, me hace que se debe hacer su internet. Sí, ¿por qué no? Yo no tengo a nadie aquí que me esté pidiendo accesar. A todos los he adquirido. Gracias. Sí, de nada. A ver, proponer, ¿quién la explicaría para la siguiente semana? Yo maestra. A ver, ¿tu nombre? Juana Garcés Ramos. Juana. No participaste, ¿verdad? No, ¿qué tema sería? Proponer. De la parte heurística, el procedimiento proponer. ¿Ok? Proponer, ok. Ajá, el que sigue, visualizar. Yo maestra. Yo maestra. Ema Guadalupe. Ema. Ema. Visualizar. Visualizar, Ema. Mayra, maestra, gracias. Descubrir. A ver. Mayra. Mayra. Sí. Descubrir, Mayra. Trascender. Ok, gracias. Yo maestra. A ver, adelante. Tierra en mesa. ¿Cómo? Dice Pati que si le pude dar el tema de aportación, maestra. La compañera que no le sirve el micrófono. A ver, ahorita que llegamos ahí me dices. Trascender, ¿quién? Luz. No, perdón, luz, no. Trascender. Gutiérrez Mesa, maestra. ¿Gutiérrez Mesa? Sí. Ok, gracias. ¿Innovar? Yo maestra. ¿Quién dijo yo maestra primero? Torres Mata. Torres Mata. Maestra Ruiz López. Inventar. Yo maestra. Ruiz López. Ruiz López, inventar. Sí, Karina. No podía entrar. A ver, Luz, aportación, ¿quién me dijiste? Ah, no, maestra, es que yo pensé que estaba. No, no, no. Sí, la compañera Patti, maestra. Patti, ok. Ok, aportación, Patti. ¿Quién va a dar el de inventar? Yo. ¿Quién yo? Juan Pablo. Si se puede. Estoy ocupado. A ver, Juan Pablo. A ver, ¿quién me dijo yo maestra? Beneficios. Juan Pablo inventar, ¿verdad? Me faltó maestra. ¿Quién? Yo, Claudia Villela. Claudia. Claudia Villela. Ya terminamos ahí. Ok. Entonces, proponer queda como Juana, visualizar Loma de Arema, descubrir Mayra, trascender Gutiérrez Mesa, innovar Torres Mata, inventar Juan Pablo, aportaciones Patti y beneficios Claudia. Ok. Esto, todo está relacionado con lo que viene siendo el método heurístico. Esto lo veríamos en la siguiente clase. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, no. No, 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 no. No tienen duda hasta esto. No, sigue otro tema. Vamos a ver lo que viene siendo ahora el método de planeación. Esta es, ¿sí lo ven, verdad? ¿Ven el siguiente tema? ¿Qué es métodos de planeación? No, maestra. No se ve. No se ve. No, maestra. No, maestra. No, maestra no se ve. Vamos a seguir ahora con lo que viene siendo el segundo punto y nos habla sobre lo que son los métodos de planeación. ¿Qué es un método de planeación o cómo se hace una planeación dentro de lo que viene siendo una empresa en sí? A ver, ¿alguien que me ayude a leer un poquito sobre lo que viene siendo el método de planeación? Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, léanme la primera. Léanme la primera. Visión y misión. ¿Esa, verdad, es la primera? Visión y misión. Es donde estamos tratados en los objetivos estratégicos. ¿Dónde queremos y deberíamos llegar? Análisis y desarrollo de soluciones. ¿Cómo logramos llegar ahí? Factores críticos de éxito. Para conseguirlo adecuadamente. Indicadores claves de éxito. Cuadro mandos integral. ¿Cómo medimos que se está haciendo adecuadamente? Ejecución es cómo lo conseguimos. Ok. ¿Alguien? Gracias, Pablo. ¿Alguien que me pueda explicar lo que vendría siendo la visión o la misión? ¿O qué entendieron por visión o misión? Porque esto es parte de lo que es. ¿Cómo se debe planear? A ver, permíteme. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Maestra. Dígame. Maestra, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? La y Ribeiro. Usted no sabe para dónde va. Cualquier transporte le sirve. Pero en este caso, pues sí es bueno saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es como decir, establecer una misión. ¿Sí? Saber dónde estamos parados. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Es avaneciendo la misión. ¿Sí? Y cómo lo vamos a lograr. Ya se desprende de lo que es objetivos estratégicos. Pero para mí en sí es eso. Saber dónde estoy parado y a dónde quiero llegar. ¿Qué transporte debo tomar? Basándome en esa parábola de ese que me gustó mucho. Si no sé para dónde voy, cualquier transporte me sirve. Pero si sé para dónde voy, fijarme qué transporte voy a tomar para llegar a la misión. Eso es lo que tomarías. Eso es lo que tú tomarías dentro de lo que vendría siendo la empresa. Es dónde está la empresa, pero hacia dónde quiero yo llegar, ¿verdad? Si la empresa no ha crecido, si la empresa está paralizada. Bueno, yo me estoy tratando de poner una misión. ¿Pero qué estoy haciendo? Primero estoy haciendo la visión. O sea, estoy viendo que la empresa está estancada, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero mi misión es hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero llegar, dónde estoy y dónde voy a estar. Ya lo veíamos en la clase pasada, lo que era la visión y la misión. Lo dio una de sus compañeras y en donde decíamos lo que hago, lo que está pasando y la misión es hacia dónde voy a llegar, qué es lo que yo quiero que prácticamente alcanzar en lo que vendría siendo mi empresa. Muy bien, Luis Fernando, gracias. ¿Objetivos estratégicos? ¿Quién lo explica? Adelante. Los objetivos estratégicos, aquí nos dice que dónde queremos y deberíamos de llegar. Yo creo que cualquier empresa, por muy pequeña o grande, siempre busca tener los objetivos claros y bien definidos. ¿Cuál es el punto, el objetivo de llegar hacia el éxito? O sea, logrando siempre tener buenas estrategias, buena implementación, como decía también, cumplir con los reglamentos, tener buena organización en el trabajo para poder llegar al éxito. Así es, hacia dónde nosotros queremos llegar. Siempre nos tratamos nosotros de proponer eso, como tú dices, muy bien, Luz, el éxito, el éxito que la empresa quiere llegar. Y para que la empresa pueda llegar a tener éxito, pues obviamente que qué tenemos que hacer, cumplir con esos objetivos. Esos objetivos que son considerados como estratégicos. ¿Por qué? Porque todavía no son unos objetivos que vamos a plantear. O sea, es algo que queremos ver si podemos llegar hacia ellos. Y que obviamente esos objetivos, acuérdense, que se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando, dependiendo cómo vaya avanzando lo que es nuestra empresa o el negocio en sí. Muy bien, Luz Aucedo, gracias. Análisis y desarrollo de soluciones. Siempre buscando mejorar. Claro, siempre es tratar de buscar mejorar. Muy bien, Luz. El que sigue análisis y desarrollo de soluciones. Pues nos estaban... Análisis y desarrollo de soluciones es cómo... Adelante. Es cómo lograr los objetivos que queremos. Gracias, maestra. Eso quiere decir es cómo lograremos los objetivos. Por ejemplo, si queremos tener una empresa grande, cómo lograremos tenerla, analizar y planear un plan de cómo lograrlo. Si se dan cuenta... Es lo que yo creo que significa. Sí, gracias, Héctor. Si se dan cuenta, siempre tenemos que planear. Por eso aquí nos dice cuáles son prácticamente los métodos que se utilizan para poder llevar a cabo lo que sería la planeación. Y pues obviamente que es esta pirámide en donde utilizamos lo que vienen siendo los diferentes puntos de lo que es la planeación. Y el punto que nos decía ahorita su compañero Héctor es cómo logramos llegar ahí. Dígame. Adelante. Perdón, y el análisis venía siendo el estudio que se realiza, ¿verdad? Para ver a qué público o a qué... Sí, se pretende llegar, ¿verdad? El producto que se dé o el servicio que se ofrezca, ¿verdad? ¿A quién lo vamos a ofrecer? ¿Se puede definir como análisis? Ajá. ¿A quién lo vamos a ofrecer nosotros, como quien dijera? Analizamos antes de nosotros desarrollar el producto. O sea, que... ¿Qué...? Adelante. O sea, que a qué tipo de mercado se va a manejar, sea jóvenes, adultos, niños. Así es. O a qué se va a dedicar tu empresa. A venta de ropa, a venta de comida, a venta de productos del hogar. O sea, hay que analizar nosotros antes de tratar de desarrollar... El estilo que le vamos a dar, ¿verdad? Exactamente. Antes de tratar de desarrollar o dar una solución para poder llegar hasta donde nosotros queremos, obviamente. Entonces, aquí primeramente es misión-visión, que desde ahí empezamos nosotros a ver qué es lo que vamos a hacer. Cómo vamos a desarrollarnos. Qué es lo que vamos a vender. A quién lo vamos a ofertar. Ya en el tercer... En la tercera fase, prácticamente, ya la analizamos más constantemente. En donde decimos, bueno, si nosotros queremos dirigirnos a ese tipo de personas, bueno, cuáles son los objetivos que tenemos que seguir. Si nosotros ya tenemos estipulado que nos vamos a dirigir, como decía su compañera, a jóvenes, adultos, abuelitos, etcétera, bueno, hay que trazarnos diferentes objetivos. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Ya estamos analizando. ¿Por qué tenemos que analizar? Pues, obviamente, para lograr llegar ahí a ese desarrollo de soluciones que nosotros mismos estamos determinando. ¿Ok? Después viene lo que son los factores críticos de éxito. ¿Qué vendría siendo un factor crítico de éxito? Ahí está el concepto. Ya nada más es que ustedes den la idea. A ver, adelante, Carla. Factores críticos de éxito. ¿Qué es necesario para conseguirlo adecuadamente? Pues, ahí mismo lo está diciendo. Factores financieros, los clientes, interno, negocios, innovación. Pues, generaliza todo lo que conlleva a la ejecución de lo que estamos nosotros queriendo lograr. De una empresa, de un negocio. Así es. Los factores críticos. Obviamente que para que nosotros podamos conseguir adecuadamente esos factores críticos, pues, debemos de tener un financiamiento. Es decir, debemos tener un capital, ¿no? Vamos a pensar qué tipo de clientes son los que nosotros vamos a tener. Si nuestro factor va a ser interno, si va a ser un negocio grande, un negocio pequeño. Y lo más importante, ¿qué vamos a estar tratando nosotros de innovar? Nosotros ponemos el negocio, pero acuérdense que en un negocio siempre hay que estar tratando de innovar. Puede ser innovación de producto, innovación de precios, innovación de promociones. Todo eso ayuda a que una empresa pueda conseguir adecuadamente lo que ella va necesitando. Si yo necesito de más capital financiero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de innovar en cómo llegue un cliente a comprarme más producto, ¿sí? Entonces, son factores que obviamente se ven inmiscuidos todos dentro de lo que viene siendo una planificación. Aquí lo vemos también, para tener nosotros éxito, el indicador, ahora sí que prácticamente el indicador clave de éxito. Volvemos a hablar de financiero, de clientes y de innovación. Si nosotros no tenemos ese indicador o si nosotros no tenemos esa clave del éxito, pues obviamente que no podríamos seguir con el último paso de esta pirámide. Y que nos habla sobre la ejecución, ¿cómo lo conseguimos? Pues obviamente lo conseguimos, ¿por qué? Porque tuvimos una situación financiera buena, porque tuvimos clientes buenos, porque tuvimos clientes y financiamiento, porque hicimos una nueva innovación a lo que fue nuestro negocio. Entonces, cada una de estas, obviamente se toman en cuenta, ¿para qué? Para que haya una buena planificación estratégica dentro de lo que viene siendo la empresa. ¿Dudas hasta esta pirámide? No, maestra. Ok. No, maestra. Bueno, continuamos con la otra y nos habla sobre lo que viene siendo el análisis de la planeación. Cómo hay que analizar, cómo hay que planear y la planeación de qué trata. En la planeación dice, ¿qué hacer? Ahora sí que es como que la interrogante, ¿no? Que tenemos aquí en nuestra imagen. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Quién lo va a realizar? ¿Y cuándo se debe hacer? O sea, estos son puntos que se establecen antes de yo hacer lo que vendría siendo el proyecto. Antes de yo decir, voy a implantar o voy a poner este negocio. Primeramente, pensar qué hacer. Después, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? De estos cinco puntos, ustedes hagan de cuenta que van a poner una empresa o ustedes piensan en un negocio. Para la próxima clase me voy a ir al azar a preguntarles quién estructuró estos cinco puntos en cuanto a lo que viene siendo un negocio. Si por decir Carla quiere poner un negocio de comida, pues tiene que pensar en estos puntos. Si por decir Mayra quiere poner un negocio de ropa, pues tiene que pensar en estos puntos. Entonces, los tienen que desarrollar cada uno de ellos en base a un negocio o una empresa que ustedes estén interesadas en realizar. No les voy a decir quién y nada. Todos lo tienen que desarrollar. La siguiente clase ahora sí que va a ser al de Tim Marín para yo decirles quién lo va a exponer o quién va a explicar lo que vendría siendo cómo hacer una planeación. Y aquí nos dice que pues una planeación prácticamente es algo que nosotros hacemos o señalamos anticipadamente. Aquí esta es una planeación que obviamente se considera como una acción o como una actividad que debe de realizarse dentro de lo que viene siendo una empresa. O sea, una empresa no nada más se va a lanzar porque sí, una empresa tiene que tomar en cuenta estos cinco puntos para poder establecer lo que vendría siendo a qué me voy a dedicar, qué voy a vender, etc. Dice aquí que una planeación estratégica obviamente se proyecta a tratar de alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la empresa y tiene como finalidad. Él establece diferentes tipos de guías, es decir, no nada más se hace la planeación, o sea, así como que a vos y lo realizamos. No, tenemos que utilizar diferentes tipos de guías, establecer puntos, ir determinando y desarrollando cada uno de ellos. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de poder cumplir con la planeación estructurada dentro de lo que es un negocio o una empresa en sí. Dice que esta planeación, pues obviamente, ¿qué es lo que hace? Hace un proceso y ese proceso en que consiste, consiste en decidir sobre cuáles son los objetivos que tiene la empresa, cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa, cuáles son las políticas generales de lo que viene siendo una empresa. Ya teniendo nosotros objetivos, recursos y políticas, pues obviamente que se hace la adquisición o se orienta hacia lo que viene siendo una buena administración dentro de lo que es una empresa. Si no se toman en cuenta o si la empresa no tiene recurso, pues obviamente que cómo puedo yo desarrollar el objetivo o si no tengo objetivos y recursos, cómo establezco políticas. Entonces nada más quiero que sí les quede bien claro que todo lo que se menciona de objetivos, de recursos, de políticas, de capital, todo se incluye dentro de lo que es una empresa. Yo no puedo decir, me voy a brincar el punto de recursos, pero en sí no lo puedo brincar. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que tengo que seguir para que la empresa se pueda desarrollar en sí. ¿Dudas hasta aquí? Aquí tenemos los objetivos organizacionales. Dice que son aquellos que se deben de alcanzar y obviamente que son objetivos considerados como globales para lo que viene siendo una empresa. Dice que aquí más que nada se establecen estrategias. Cada empresa va a utilizar diferentes tipos de estrategias y obviamente que los va a utilizar en base a la manera como los va a emplear, a la manera de ver cuáles son las tácticas que debe de utilizar él. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir los objetivos. A veces los objetivos que nosotros nos trazamos no se cumplen, pero bueno, hay que utilizar diferentes tipos de tácticas, hay que utilizar o adoptar diferente tipo de estrategia para que este objetivo pueda llegar a cumplirse o pueda llegar a establecerse dentro de lo que es la empresa. Dice aquí que utilizar una estrategia dentro de lo que viene siendo una empresa, pues obviamente que es el llevar a cabo una organización como un todo. Aquí se busca alcanzar todo lo que son los objetivos organizacionales, todo lo que vienen siendo los objetivos globales y obviamente estos objetivos organizacionales y globales, pues se refieren a objetivos que son considerados como objetivos de largo plazo. No son objetivos que tenemos a corto plazo. Es raro cuando se cumplen objetivos a corto plazo dentro de lo que viene siendo una empresa. Regularmente todos los objetivos son considerados a largo plazo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un objetivo o un fin que tenemos que cumplir, vamos dejando los objetivos que se vayan dando conforme nosotros los vayamos utilizando. Por eso se considera prácticamente muchos objetivos como objetivos a largo plazo, porque no los utilizamos al momento, sino que ahí los dejamos para posteriormente ir haciendo uso de ellos. Tenemos aquí ya lo que vendría siendo la función de cómo tenemos bien definido lo que se considera una planeación estratégica. Son cuatro fases las que utiliza. Y volvemos a ver, se tienen que formular objetivos organizacionales. Para formular esos objetivos, pues se hace un análisis interno de la empresa. Es qué tenemos en la empresa o a qué se dedica lo que viene siendo la empresa. Posteriormente se hace un análisis de entorno que nos determina qué hay en el ambiente, o sea, qué tenemos en la empresa, en el ambiente, qué es lo que hace falta a lo mejor para yo poder estructurar los objetivos y poderlos llevar a cabo dentro de lo que vendría siendo mi empresa. Ya cuando nosotros formulamos y analizamos la empresa y el entorno de la empresa, pues ya se formulan diferentes tipos de estrategias. Y estas estrategias se formulan con el fin de qué hacer. Nosotros tenemos a lo mejor la idea, tenemos el ambiente en el que estamos rodeados nosotros o el entorno en donde nosotros nos vamos a, a este, ahora sí que, ahí se me fue la palabra. A trabajar, vaya, en este caso ya lo que tenemos que hacer nada más es ver qué vamos a hacer. Si ya tenemos una empresa y si ya tenemos un ambiente en donde nos vamos a desarrollar, bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Y ya aquí tenemos que en una planeación estratégica se hace un análisis interno, se formulan alternativas estratégicas, se hace un análisis de entorno y se hace una formulación de objetivos organizacionales. Si nosotros vemos el primer punto, dice que es prácticamente cuando la organización puede llegar a tener ciertas limitaciones o dificultades y que no permiten que pueda llegar a alcanzar ese objetivo, como que se ponen varias trabas. Si ha pasado así, incluso lo podemos ver hasta a lo mejor en la vida diaria de uno, ¿no? Uno dice voy a hacer esto y esto y esto, pero llega cierto momento en que se nos presentan ciertas dificultades y ya no alcanzamos ese objetivo que nosotros nos habíamos trazado. Aquí que implica que no hubo recurso, no se pudo desempeñar la empresa como se estaba esperando o no se estructuró la empresa como era necesario. ¿Para qué? Para que se pudiera hacer este análisis interno. La otra es cuando no se pudo hacer ese análisis, bueno, se tienen que formular diferentes tipos de alternativas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues se busca formular lo que vendrían siendo alternativas estratégicas. Hay que tomar diferentes tipos de estrategias y estas estrategias obviamente que se toman para poder alcanzar esos objetivos que se propusieron. Aquí se utilizan lo que vienen siendo las condiciones internas y externas de la empresa que ya los veíamos anteriormente. Cuando nosotros ya vimos que el análisis interno se hizo una limitación, ya no pudimos avanzar, por eso se formulan alternativas. Ya que se formulan estas alternativas, se hace un análisis. Es decir, se ve si las condiciones externas en realidad van a cumplir con aquellos retos y oportunidades que nos trazamos dentro de lo que es una alternativa estratégica. Y aquí para que se pueda realizar lo que viene siendo este análisis de entorno, obviamente nos tiene que abarcar lo que viene siendo la competencia. Ahora sí que esta no la habíamos visto nosotros. En un mercado de venta de productos, en un mercado de negocio, sabemos que siempre va a existir lo que viene siendo la competencia. Es por eso que hay que ver todos los puntos de cómo tratar al cliente, cómo oferta a nosotros nuestro producto, cómo poner promociones para no tener nosotros a lo mejor tanta competencia dentro de lo que viene siendo el mercado. Y ya por último, se formulan objetivos. Aquí ya la empresa formula objetivos a largo plazo y obviamente da prioridad a cada uno de esos objetivos para que se vayan cumpliendo en base o en función a lo que nosotros tenemos como escala jerárquica dentro de lo que vendría siendo mi empresa en sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Esto es cómo llevar a cabo lo que es un método de planeación. La siguiente clase vamos a ver cuál es el análisis de planeación y cómo generar alternativas para la planeación. ¿Dudas, preguntas? No, maestra, no, maestra, no, maestra. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que vendrían siendo generación de alternativas. ¿Ok?